¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano Para este episodio voy a revisar algunos de los productos de Sots Lab y de Pro Elite Tengo estos nuevos pads que se parecen al Scrub Ninja de Sots Lab Tengo aplicadores de Pro Elite, otros aplicadores de Pro Elite, toallas de Pro Elite Vamos a poner todo a la prueba, vamos a ver que tan buenos son y si esta marca ha mejorado Empecemos con el video Tengo aquí la camioneta Black Widow, vino para un detallado completo No está muy sucia, pero si está sucia Así que en este episodio solamente les voy a enseñar los productos Voy a empezar con el interior como siempre, voy a empezar a limpiar los asientos Y como no está muy muy sucia, el aspirado lo voy a hacer después Voy a empezar de arriba hacia abajo y ahorita lo que voy a hacer solamente es limpiar los asientos y darles protección Como pueden ver no tiene mucha tierra Lo general no está muy mal en esta ocasión, pero si necesita una buena limpiada Estas esponjas de Sots Lab son muy parecidas a la Scrub Ninja pero están un poco más grandes Y es lo mismo, para limpiar el interior voy a usar como siempre Express Interior Diluido con agua mitad y mitad y el nuevo pad de Sots Lab Me han preguntado acerca del Express que si se puede limpiar cualquier superficie, cualquier color Si, cualquier superficie, cualquier color, cualquier plástico, este es para uso general, para la limpieza del interior No trae protección, es puro para limpiar Y miren, parece que no está sucio, pero lo que me gusta de este tipo de limpiadores es que vienen blancos Así uno ve realmente la mugre que sale Sabía que no, pero sí Ahí está Estas toallas de Pro Elite, supuestamente son para remover wax No son muy absorbentes, para secar pintura definitivamente no Aparte porque son pequeñas, pero estas las voy a usar para uso general Bastante sucios Estántou intenso de quemcha Exactamente van de calentar L XXXXXX ya limpie los asientos esta obviamente limpia bien como la scrub ninja pero estas toallas yo creo que si solamente son para wax porque estoy limpiando las puertas y no veo mucha absorción no me gusta como están trabajando estas toallas, son toallas baratas pero ni siquiera para uso general entonces no me están agradando así que voy a regresar a mis toallas de siempre de uso general y voy a limpiar más rápido porque cuando está bien mojado aquí que usé el express y estoy dándole no hay suficiente absorción y ya se lavaron ya se lavaron estas una vez entonces para uso general no voy a ver si algún día aplico wax vamos a ver que tal trabajan aplicando wax porque para limpieza no y ya está terminado el interior ya nada más me faltan los portavasos pero todo lo demás asientos, volante y todo ya está y al último dejé el volante y miren es la parte más sucia de un vehículo asegúrense siempre de limpiar su volante porque este no se veía muy sucio pero estaba horrible y ya acabé los pads trabajan muy bien como los de el scrub ninja el interior ya está vamos a darle ahora protección a los asientos y a todo el plástico ok ya que el interior está limpio voy a usar de este aplicador para el acondicionador el acondicionador va a ser este de química guys esto lo voy a usar para aplicar wax o sellador mejor un cerámico pero para trabajos del interior siempre me gusta usar estos vamos a nutrir esta piel porque esta piel está bien reseca y ya se empieza a cuartear toda de que no me la traen seguido y necesita protegerse mejor esta piel cuando esté así ya craqueada o ya esté arrugada, cuarteada hay que darle en círculos para que penetre bien el producto humecte la piel y la reviva un poco y hay que hacer esto seguido porque ya está empezando a dañar de que no le dan protección ok chiquilines el interior ya está que pienso de estos productos estos trabajan bien son aplicadores estos no los he usado vamos a probarlos después el pad para limpiar como el scrub ninja trabaja muy bien como es de esperarse lo único que no me convenció fueron estas toallas no absorben voy a probarlas después para tal vez remover el wax como dice aquí la empultura que son para remover wax pero para otra cosa no me convencieron no trabajan bien en el interior no trabajan bien en la pintura porque ya las he probado ya las lavé y estoy usando ahorita las que ya lavé para ver si tienen mejor absorción pero no entonces esto de aquí no voy a dejar el enlace porque lo pueden encontrar en walmart y lo pueden encontrar en autozone ahí es donde compré todo esto si los quieren buscar pero las toallas compren algo mejor las toallas que más me gustan ya sea para uso general son las de The Rag Company esas de uso general para interior y a veces para pintura han trabajado bien para el secado es otra cosa pero para todo lo demás yo me iría con toallas un poquito mejor que estas o toallas baratas inclusive para el interior toallas baratas como las que encuentran en el Sam's como las que encuentran en autozone varias de ese tipo de toallas de uso general trabajan mucho mejor que estas estas no me han gustado hasta ahorita pero ahí está lo que usamos para el interior el interior ya quedó nada más falta el aspirado y lavar los tapetes y todo eso lo voy a hacer durante la semana esto nada más será una demostración de los productos y ya deje más que nada todo el tablero todo el interior ya está limpio para que el día de mañana me dedique a aspirar y lavarla por fuera y la voy a entregar y espero que este episodio les haya gustado como siempre si tienen preguntas háganmelo saber que mucho gusto les voy a ayudar no se les olvide suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima